sin palabras bienvenidos a un nuevo videoblog feliz 420 ñero Expedel o hoy esta caliente me queme que están regalando pruebas del COIS plaza distrital de mercado hayan visto ustedes la cara que hay acá cada vez que bajo por esta escalera hermano, yo me vine a dar cuenta nada más editando estos videos mi madre, apareció una cara misteriosa en los videoblogs, parce uff, mero sol que sol tan aleta y no traje gafas, vio tengo que devolverme por gafas tengame, ahí me devuelvo por unas gafas es que uno encuentra en Teusaquillo, weón uy, soño uy, socio esto me puso heavy oiga, el día de 4.20 pasan cosas curiosas, ¿no? sí, no, a mí me parece, weón los 20 de abril pasan cosas como raras, curiosas que cosas curiosas, ¿les ha pasado o le ha pasado? no, a mí cosas weón, le digo sí, le digo, ñero ah, ah sí, no, a mí me parece, no、 no, a mí me parece que no, a mí me parece que todo mundo es muy oles y ¿Ah? Esos madres no le tienen esperomío a nada, huevón. Curso de alturas. El curso de alturas les enseña a tener nervios de acero, parce. A lo bien, yo creo. ¿Será que ayer los entrenan para no tener nervios? Yo creo, huevón. ¿Me gusta hacer curso de alturas y conmigo en las alturas? Mal. Qué bien sabe. Amigos, es 4.20, 20 de abril del 2021. Y veníamos hablando con el parceiro Tomás del tema del que les hablamos al principio, ¿no? Que hoy es el conocidísimo fecha 4.20 que habla sobre marihuana. ¿Usted qué ha escuchado de esa vaina, huevón? ¿Cómo así? Sí, o sea, ¿usted qué ha escuchado de la fecha de hoy, del 20 de abril, 4.20 y esas cosas? De lo que yo he visto y he conocido, pues son las marihuana. Yo en realidad no he ido ninguna vez, en ningún momento. Pero... ¿Qué hacen? ¿O qué pasa? ¿O por qué? Desfilan y se fuman sus porros y sus satélites re gigantes y toda la vaina. Es una fiesta también. Pero bueno, es que yo también, yo empecé a escuchar de este día, tal vez hace unos 6 años o 5 años, a través de redes sociales. Y de hecho tengo un video, ¿no? Un video en donde documenté el día de la marihuana, que creo que es como también lo nombran el día de hoy. Pero, ¿por qué 4.20? ¿Por qué la fecha del 4 de abril? ¿Por qué qué sea ese número? Según en internet, se dice que es que ven unos loquitos que se reunían a las 4.20 a pegarlo, huevón. A fumar en alguna parte de Estados Unidos. Unos bobos desocupados, justo a las 4.20. ¿Qué? ¿Lo pegamos? Lo pegamos. Entonces, desde ahí, como que se volvió una hora entre ese grupo y empezó a esparcirse la idea del 4.00. Pero, a mí la verdad me quedan muchas dudas, porque si fue en Estados Unidos, en el horario, en el reloj americano, ellos ven las horas en 24 horas. Entonces, las 4.20 para nosotros, que son 4.20 de la tarde, para ellos, puede haber sido de la mañana. 4.20 de la mañana. Entonces, se levantaron a las 4.20 de la mañana a fumarse un bareto en Estados Unidos. ¿Se cree? ¿Será? No sé. Eso está raro. En este momento, por ejemplo, son las 2.00 y 2.00 de la tarde. Entonces, no es 4.20 todavía. El caso es que no es que sea una fecha así como trascendental, huevón. La verdad es que es una vaina como que muy entre un grupo de personas. Como algo cultural, de pronto, ¿no? Súper o subcultural, más bien. Bueno, porque sí, digamos que los consumidores de marihuana... Un perrito. Los consumidores de marihuana o... ¿Cómo es que también se les dice? O usuarios de la marihuana. No necesariamente hacen parte, pues, de una cultura. O, digo, es que muchas personas fuman marihuana sin importar de qué cultura pertenezcan. No digo que es como algo... Pues sí, pero de pronto en un grupo determinado de personas, pues, se reúnen para celebrar esta fecha o este momento especial para fumar huevón. Pero, pues, bueno. A mí me parece un tema de esos como que... Como que yo no termino de opinar bien la situación, parce. Hay muchas celebraciones en el mundo, ¿no? También está la de la cerveza. También está la celebración de las religiones. Y, pues, ¿por qué no la celebración de la hui? ¿Ustedes han grabado esta para ir por un pan? Voy por el pan. ¡Suscríbete al canal! ¡Chao, Michu! ¡Chao, Michu! ¡Chao, Michu! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! Bueno, vámonos para la casa más tempranito porque... En Bogotá nos pusieron toque de queda desde las ocho de la noche. Entonces, pues... ¡Vámonos! Salgo de la oficina haciendo las casi siete, huevón. Una hora para llegar a la casa. Aunque hay harto agente. Pero, ¿y los trabajadores, huevón? La casa más no hay gente acá. Tráfico alto. No van a llegar a la casa a las ocho. Corran, corran. En bici ya hubieran llegado. A ver, este video va acá. ¡Gracias por haber visto este video! ¡Buena! ¿Todo bien? ¡Uy! ¡Claro que no voy a pasar por ahí las huevas, bro! ¡Ambrao! ¡Gracias!